¿Qué es el diseñador de Náutico? Sí, he hecho una buena carrera, estoy muy contento, me ha ido muy bien, he trabajado muchísimo y bueno, acá estamos, todavía seguimos trabajando. Buenísimo. Bueno, hay varias preguntas, el tema es cómo surgió el tema de esto de ser diseñador, en qué año, cuáles fueron esos comienzos. En realidad, no lo sé cuándo surgió, yo creo que nunca pensé si iba a ser otra cosa o no, aunque en el momento de empezar a crecer, me investigué un poco sobre arquitectura y otras cosas, diplomacia, pero en realidad nunca dudé que iba a ser diseñador de barcos. Nunca, nunca lo dudaste. Empecé desde muy chico, tengo todos los cuadernos del colegio llenos de dibujos. El primer barco que se construyó fue el Mirage, que en el año 58, tenía 17 años, papá me lo dio a dibujar así para un cliente que no tenía muchas ganas, o quien no tenía muchas ganas de lidiar. Bueno, como tus primeras líneas, como decías. Sí, sí, tenía mis ideas, el Mirage, hoy día todavía algunas de las cosas se aplican bastante, tenía un borde de la Rufo redondo para mejorar la aerodinámica, tenía cubierta corrida. ¿Era un barco de madera? Era un barco de madera y de plástico, porque tenía las dos cosas. Este señor había venido de Estados Unidos con un material, fibra de vidrio, que no conocíamos, no teníamos idea, y quiso hacer un barco. Y bueno, entonces yo hice un poco el diseño, hice un barco que era en realidad un sándwich de madera, de madera, no me acuerdo que era timbó, muy liviana, y en tira de strip planking, y tenía fibra por dentro y por fuera, fibra de vidrio. Bien, y te hago una consulta, ¿en ese momento dónde tenían el astillero o el estudio? No sé si lo tenían juntos o separados. El estudio estaba en la calle Viamonte, y en esa época, bueno, era bastante activo. Papá dibujaba en casa, iba al estudio a tomar el té, cosa que hicimos durante muchos años. Bien, y una de las consultas, fuera de lo que es ser diseñador, ¿qué otra cosa te hubiera gustado hacer? Tuvimos ahí investigando un poquitito, y aparentemente te gustó hacer algo más, pero por ahí no lo llegaste a hacer. Sí, no, no lo llegaste, no. Siempre quise ser diseñador de barco. ¿Siempre quisiste ser diseñador? Nunca me lo pregunté, mucho. Fue una cosa natural. Está bien, bárbaro. Es lo que más me gusta hacer a uno hoy en día, después de tanto tiempo. Bien, y ¿cómo arranca en esa etapa que empezás a diseñar los barcos de joven con tu padre? ¿Qué etapa tenés acá en la Argentina? ¿Y qué etapa empezás a generar al mundo los diseños? ¿Cómo llega a esa etapa? Esa etapa fue una cuestión natural y de suerte. A los 22, 23 años, empecé a pensar que tenía que hacer algo. Papá era muy especial y nunca hizo este trabajo de arquitecto naval o diseño realmente como una profesión. Por más que trabajó muchísimo, tenía un dicho que era, bueno, el día que el estudio dé plata vamos a hacer esto y lo otro. Y nunca daba plata al estudio porque muchas veces regalaba el trabajo y con tal de que alguien se haga un barco, le regalaba los planos. Y, en fin, no era comercial. Pero lo que sí logró es trascender en el tiempo y eso a los ayudó a ustedes, creo. Sí, por supuesto. Fue una gran ayuda, un gran maestro. Una persona muy completa, muy cálida, muy humana. Había estudiado también psicología por cuenta propia durante un tiempo. Y era muy fácil llevarse con él y él era muy bueno ayudando y analizando a cada uno de nosotros. Bien. Y dice que vos más o menos en la etapa que empezaste a diseñar barco fue a los 17, por lo que me estás. Bueno, ahí fue mi primer trabajo profesional, digamos. No sé si cobré algo, pero sé que... Bueno, dicen que uno en las primeras etapas es como la parte práctica, le dice. Después me gustaba mucho correr, navegar, también. Y tenía mis ideas en cómo debía ser un barco de regata. Por otro lado, en esa época era mucho cuestión de intuición. No teníamos los herramientas que tenemos hoy en día para analizar los proyectos. Era una cuestión de hidrostáticas y experiencia. Experiencia previa de otros barcos y tal. ¿En qué momento? Pero en ese momento yo hice el mirar, el papá estaba haciendo barcos que hoy en día serían muy avanzados, con aristas. Desarrollos del grumete, del cadete, los supercadetes. Y a mí no me gustaban las aristas. Después vi que tenían su mérito y hoy en día es muy común ver barcos de regata con cascos, con aristas. Y popa ancha como el Fior Cuarto. Una consulta. ¿Qué es lo que te atrapa tanto de los veleros clásicos? Que yo te veo mucho navegar, por lo menos en este último tiempo, te veo, inclusive vos tenés un velero clásico. ¿Qué es lo que más te apasiona? Porque te veo bastante navegar, inclusive en el Río de la Plata. Bueno, en realidad siempre me ha gustado correr regatas y yo he encontrado en los clásicos un nicho donde puedo todavía actuar. Actuar como me gusta, al mando del barco y con amigos. Hoy en día la vela se ha profesionalizado mucho y ya los dueños no tienen lugar. O tienen el último puesto en la popa o no los dejan ni subir. Y a mí eso no me divierte para nada. Me gusta correr y la verdad que se ha hecho... Se ha hecho una clase de barcos clásicos en todo el mundo. Que está muy activa. Tenemos un circuito en Europa, en Mediterráneo. Un circuito en Estados Unidos. Un circuito en Inglaterra. Donde han restaurado una cantidad de barcos viejos. Y los corren muy activamente. De manera muy agonística. Una consulta. Creo que alguien relacionado a tu familia se ocupa un poco también del tema de los barcos, de la construcción o algo por el estilo. ¿Puede ser? No. No. Bien. ¿Y cómo llegaste? Tengo dos hermanos. Pepe, que en una época trabajaba conmigo. Y Tincho, que están un poco en el tema. Pero no el tema de restauración y para llegar los barcos a Europa. Eso nada. Bueno, directamente puede ser. Pepe restauró un barco para él. Y después fue bueno. Pero, sí. No, yo me ocupo de mis cosas. Dale. Trato de no mezclar la parte profesional con los barcos clásicos. Bien. Y otra consulta, me comentabas, a nivel mundial, las embarcaciones que son varias. No sé cuántos barcos más o menos han sido los diseños que has logrado hacer durante esta trayectoria que tenés en la parte de diseño. Creo que proyectos hemos hecho unos 800, de los cuales se han construido, creo que miles y miles, varios miles, entre los barcos de serie y los barcos one-off. Bueno. Hoy en día, estaba haciendo la cuenta el otro día, el año pasado se botaron 70 y pico barcos diseñados por nosotros. Muchos son barcos, muchos son barcos de serie, la mayoría de los cuales van de tamaños de 35, 36 pies a ciento y pico. Y otros son barcos custom, bueno, especiales, para clientes especiales, bueno, muy grandes. Bueno, Germán, vamos a hacer una pausa acá y vamos a seguir entrevistándote y haciéndote otras consultas y otras preguntas. Muy buenas tardes. Continuamos con la segunda parte a la entrevista a Germán Freers y disfrutando de una hermosa tarde de sol. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, estuvimos ya con la primera parte y imagino que a lo largo de tu carrera has recorrido el mundo y tal vez algunos de esos lugares te han maravillado. ¿Pensaste alguna vez en irte a vivir a otro lugar? ¿Te ha maravillado un lugar como para no vivir en Argentina? Bueno, he vivido en otros lugares. De hecho, viví cinco años en Nueva York. Cuando recién empecé, fui a trabajar en Nueva York y después he vivido en Italia. Tuve un estudio como 20 años. Empecé con la Copa América del Moro de Venecia en el 88. Y terminé hace unos pocos años cuando, estando aquí en Argentina, mi hijo, que se llama Germán también, decidió probar de volver a Argentina. Él se había ido a los 18 años a estudiar en Inglaterra y nunca había vuelto. Estaba casado y tenía dos hijos y añoraba un poco la tierra. Las tierras nuestras, ¿no? Bueno, como todos esperamos, la experiencia fue medio fracaso, así que él se volvió de vuelta a Italia. Había venido a trabajar conmigo cuando estaba estudiando en Southampton, hacer prácticas en la época que yo estaba con la Copa América del Moro de Venecia. Y después quedó un poco a cargo del estudio de Milán cuando yo decidí volver a Buenos Aires. Fue en el año... no me acuerdo, fue en el año 93. ¿Y hoy planificás tu vida aquí o tenés pensado...? Bueno, siempre quise volver y ya estoy en una época de la vida que no tengo ganas de estar... No sé dónde vamos a ir a parar porque estos días son muy inciertos y no sé si vamos a terminar como Cuba y Venezuela y voy a tener que disparar para algún lado. No sé... Pero por el momento vas a estar acá. Por el momento vas a estar acá y es lo que yo quiero. Imagino que la náutica en tu familia fue una tradición. En la primera parte de la nota dijiste que nunca dudaste en diseñar barcos. ¿Pasa eso con tus hijos, con alguno de ellos, con todos? Pasa eso con... bueno, mi hijo Germán. Está trabajando muy bien en Europa. Y tengo un nieto, Germán, también para variar el nombre, que trabaja con él, su hijo. Que también se ha recibido arquitecto naval en Inglaterra y está trabajando en Milán. O sea que también es tradición el nombre, Germán. Bueno, Germán, sí. Yo soy el cuarto en línea y el nieto es el sexto. El primero fue mi bisabuelo, que vino a Argentina, de Alemania. Y creo, fundó una familia acá. Hizo familia con una Lynch en el campo. Y los dos, mi bisabuelo y mi abuelo, y mi padre, eran muy de campo. Después mi padre empezó a navegar, le gustaba. Y allí no paró la tradición náutica, entonces. Siguió la tradición náutica, sí. Bueno, hay algo que uno imagina, ¿no? Así como fue Chepeto con Pinocho. Pienso que el diseñador, con sus embarcaciones, es un poco papá. Somos como, son como un poco el papá, ¿no? De sus diseños. ¿Hay alguno de ellos que le guardes un cariño especial, que te haya traído satisfacciones? Por ahí no, no solo por ahí en lo popular o en la venta de ese diseño, sino en ese cariño que solo el diseñador el que lo hace lo sabe. Sí, hay muchos. Hay muchos barcos que les tengo especial aprecio. ¿Alguno de ellos? Alguno de ellos fue el Recluta 3, con que tuvimos mucho éxito en Europa, cuando yo estaba recién empezando. Corríamos con muchos amigos, los Tedín y muchos otros, el Gordo Corner, el real dueño. Un barco como, uno que hice para Agnelli, me gusta mucho, el Stealth. Él me pidió un barco, el brief fue, yo quiero un barco que me dé placer. Y nada, eso fue todas las indicaciones que me dio. Fue muy especial. Muy especial, muy especial. Sí. Y tantos otros, los barcos de la Copa América, barcos de amigos, barcos que he navegado. Mirage, Mirage, que fue mi primera. El Mirage. Mi primera creación. ¿Cómo olvidarse de la primera creación? Sí, son los barcos que uno ha tenido más contacto en la vida real. Sí, vos decías que te sigue gustando correr, corriste muchísimos años con el Grumete, un barco que diseñó tu padre. Y una pregunta que nos hacemos por ahí los que no somos del mundo de la náutica y que estamos, digamos que participando ahora, es, ¿por qué ese nombre? Si pudiste rastrear, si tenés alguna información. No, no tengo ninguna información, pero me imagino que era porque, no sé, primero, ese barco nació en el Graf Zeppelin. Mi padre se le ocurrió dibujar un barco mientras iba a Europa a correr las Olimpiadas del 36. Y en el Graf Zeppelin empezó a hacer sketches, bosquejos, y la tripulación pensó que era un espía que estaba copiando. Bueno, qué anécdota, por favor, esplayate más sobre eso. Lo detuvieron a bordo del Graf Zeppelin para ver qué es lo que estaba haciendo, y cuando se dieron cuenta que era un barquito, que no tenía nada que ver, se llamó Chorlo. Después con Potilo Gilizalde, que tenía una revista, y yo tenía argentino, que era buenísima, decidieron promover un barco para la gente joven, para los que empezaban a navegar, y también para los artesanos. Así que me imagino que la idea de Grumete era para jóvenes. Qué mejor nombre entonces, Grumete, si realmente sí, fue un barco para los jóvenes. Grumete, pero en esa época eran los más jóvenes de las tripulaciones, el grado más bajo. Perfecto. Y bueno, para ir dándole un poco el cierre a esta segunda parte de la nota, te voy a pedir que nos cuentes una anécdota, algo que vos recuerdes con mucho cariño sobre alguna de tus embarcaciones. Con miles de anécdotas, es muy difícil pensar así. Labro de Blue, cual en especial. Tal vez alguna en la que hayas corrido. Regatas y... Sí, me acuerdo una vez que vivía en Estados Unidos y tenía un cliente a la que estaba diseñando un barco y que tenía un diseño de papá, un super cadete. Se llamaba Boyest. Y... Fuimos a correr una regata de Anápolis en Estados Unidos, que es en la vía de Chesapeake, New York. Nos agarró un tiempo horrible. Y los tripulantes rezaban a bordo. Y yo estaba entusiasmado con la regata y no me importaba nada, el tiempo, y íbamos muy bien. Y decidieron abandonar. Y a mí me dio un ataque de furia. Les dije que no les iba a hacer el proyecto. No. Bueno. Después lo hice en Argentina para el casamiento de Pepe, creo. Y papá se enteró, me dice, sos un animal, ¿cómo podés hacer una cosa así? Y lo llamó el señor y más o menos se confuso. Un momento en el que seguramente dominó la pasión. Pero bueno, es entendible. Fue uno de mis primeros proyectos propios en Estados Unidos. Hice cuatro barcos y después me volví. Bueno, Germán, te agradecemos infinitamente en nombre del Ojo Náutico. Y bueno, vamos a continuar más tarde con la tercera parte de la nota. Bueno, Germán, primero, ante todo, antes de hacerte estas últimas preguntitas, agradecerte este lujazo de tenerte acá en el Ojo Náutico para poder hacer estas entrevistas. Y hay una de las preguntas que nos veníamos haciendo con Claudio y era ¿qué le podés comentar a los chicos que están estudiando la carrera para, a futuro, qué puede lograrse en diseños de embarcaciones? Bueno, les recomiendo, es algo obvio que es que se dediquen con mucho empeño. Para tener éxito en esto es necesario aplicarse y dedicarle mucho tiempo, mucho esfuerzo. Hay que ser honestos porque la fama se mueve por el ambiente buena y mala. Buena imagen. Pero están estudiando un buen programa en el cual yo participé hace años en la Facultad de Guilmes en introducir un programa de arquitectura naval que acá no existía. Está basado en el programa de la Universidad de Southampton, en Inglaterra. Y veo que hay mucha gente, muchos chicos, o muchos ya no son tan chicos, trabajando en todo el mundo. Son muy apreciados. Muy apreciados. Sí. Así que es tiempo y esfuerzo. Y otra consulta y otra pregunta que teníamos que hacer era, ¿qué ves a futuro con los nuevos diseños? ¿Qué se viene, qué se está acercando que hoy no estamos viendo? Es difícil predecir el futuro, no tengo la bola de cristal. Pero, bueno, ha cambiado muchísimo esta profesión de ser una cosa más artística e intuitiva a ser algo más tecnológico. Tenemos programas de todo tipo, pero básicamente podemos predecir el comportamiento de los barcos, cosas que antes eran promesas, no siempre cumplidas. Es lo que nos comentabas en la nota, en las otras notas. Eso ha mejorado muchísimo el diseño naval, la arquitectura naval para barcos de todo tipo. Y, bueno, después vienen otras cosas como, que yo creo que es otro deporte extremo, que son los barcos voladores, que navegan a 50 nudos y hay que andar con casco y velas rígidas. Es más para profesionales que para el amateur que le gusta navegar. Sí, sí, totalmente. Pero la gente siempre es curiosa y busca hacer provecho de todas estas tecnologías nuevas. Y hay muchos dinguis hoy en día con foils desarrollándose. Veo que hay una cantidad de barquitos y catamaranes. No sé si llegará a un barco de crucero, que es para gente que quiere estar tranquila. Yo confieso, te digo confieso, que estoy esperando ansioso que los semirrígidos estén andando semirrígidos, porque cada vez que nosotros hacemos las imágenes nos castigan mucho el agua y la verdad que sería un golazo que podamos acompañar eso. Es muy fácil, es solo decidir, es tecnología conocida. Es solo conseguir, es solo decidir hacerlo. Pero sí, anda muy bien. Todos los tenders de la Copa América ahora son con foils. Y nosotros teníamos acá el alijafo de hace años. Era el año 50, ya estaba con esa innovación. Y ahora te voy a hacer una consulta volviendo a las preguntas anteriores. Viste que la clase de grumete acá en Argentina siempre es muy vigente. Y en una de las consultas me habíamos preguntado por el barco, el grumete. Y en este momento te quería preguntar qué sensación tenés con esta nueva modificación que tiene la vela de proa en el grumete que se acortó un poco y se está tratando de buscar esa tendencia, que los barcos tengan esa vela un poquito, que creo que la diseñaste vos. Sí, la diseñé yo por pedido de la clase hace años. Hice hacer la primera vela para mi barco, el Banana, de aquel entonces. Y lo modifiqué para que hay que aumentar la base del triángulo. Y la idea era simplificar el tema de la maniobra, hacerlo un poco más moderno al barco, más fácil de llevar. Así que yo pienso que puede tener éxito. Y no tener que... Había siempre una disyuntiva con viento fuerte si usar un Genoa o usar un Foque. Y bueno, con esto se resuelve el tema. Y aparte, de paso, te pregunto, porque esta pregunta no la teníamos calculada, hacértela, pero basado en que, a cortar la vela de proa, los primeros barcos eran todos con llenas grandes y mayores cortas. Y ahora es mayores muy grandes, con mucha superficie, y la vela de proa muy corta abajo. Sí, es más moderna de proporciones. La mayor está limitada por el reglamento de grumetes, o sea que es la misma superficie que tenían hace 40 años. Este Foque lo hace más fácil. A mí me gustaría... La gente ha cambiado de tamaño, y el grumete se ha chicado para todos nosotros. Y a mí me gustaría sacarle mitad de la cabina, que era como el... Es como era el diseño del chorro, del que hablamos el otro día de. ¿Vos acortar la cabina, que es la parte de la que viene de proa a proa? Sí, sacarle... ¿De proa a proa? De proa... De achicarla de popa hacia la proa. Hacia la proa. Agrandar el cockpit y simplificar la maniobra. Es un poco tortura hoy en día. Igual hacer una modificación ahora a toda la clase sería para ellos... Y sería complicado para muchos ahora. Sí, todo es complicado. Pero con una sierra basta. Germán, te agradezco mucho la nota. Claudio y yo te agradecemos este tiempo que nos has dedicado a estas preguntas, que realmente nos has podido responder todas. Así que... Bueno, y gracias por ser el primero en el programa de Los Conáuticos. Bueno, mucha suerte. Muchas gracias. Yo creo que es muy interesante este programa, hacer conocer un poco más lo que sucede en el deporte de la vela en nuestro país. Está tan achicado. Bueno, muchas gracias. Gracias.